¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando En su corazón a la gana El reto más que le dio Si yo ni siquiera me acuerdo de ti La gana es contente que ya no perdí Mejor de cuenta que vivo aquí Vosotras y el ruido querrían todos los ojos Señores, mil gracias a papá Dios por la dura oportunidad A nuestros otros patrocinios y el íntimo Y bueno, los que próximamente Van a cumplir años bien felicitables Que la dicha sea por siempre Y que van a siempre ser reunidos Y ahogados de mucho, mucho amor De parte de todos los familiares Permítanme presentarles de forma sencilla y humilde A cada mis atalantes y a cada ratas Por la zona, tu nuevo carrellito para las familias zapatas De parte del temerario Vamos a presentarles De forma humilde a la clave de Roma Por aquí en los teclados Si te puede comer salves a Marco Antonio Guzmán Doce Estoy aquí que te voy a tener tiquichingo Gracias por haber venido y haber asistido aquí A los pasos de mis hijos y torcederos Siga la huella Luisito y sus montañones Bueno, mis señores De este lado presentamos el hombre De las cuerdas De las cuerdas Ahí en el mes En el campeón Nos vemos Él es Saúl Májera Adelante Gracias mi gente bonita Gracias por el ciclo Si Dios quiere Si ustedes quieren Nos veremos en otra ocasión Por lo pronto Gracias Hasta la próxima Bueno Nosotros le damos a las que hace las alturas Para saludar y presentarles A este segundo De los siete Buenos Buenos, buenos, buenos Se divide Le gana por la noceles Dorian Torres Estrella Comence Gracias, gracias Un placer Esa tardecita Me cuesta toda esa gente bonita De aquí en el ciclo Gracias don Jueve Sigan pasando bonito Y en la continuación Les presento Uno de los líderes De la agrupación Las Claves Rojas De acá cerca El quipito También Unosamente Por la noceles El señor Jesús Rodríguez El fútbol de la sierra ¿Qué nos dice? Gracias 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 Gente Gracias 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 Los invitados Y esperamos Que se haya pasado Muy bonito El video Y nosotros Luisito Zuno Peño Sierra Mariente Pumas de la sierra Y señores Les presentamos A la mano Con las doce cuerdas El instrumento Super importante De la música De la música Y señores El señor Un abrazo bonito para Eric, para Juanito, para su hermano de Eric, gracias para todos ustedes y para el pinche carboñero que no me pidió la invitación hoy. Bueno, pues como a mi compadre Intubine Chetito, bienvenido. Bien, señores, les presentamos también orgullosamente a los responsables a nombre de la guitarra de los taclavos. Y en el acordeón, vamos a decir, Lucito Raja Yugo, el príncipe, el príncipe de la corrupción. Muchas gracias, compadre, por favor, señorita, como ustedes, queriendo bendiga a nosotros con el primer grupo especial para el grupo Omar Sabreda, que ya mañana se va por la fortuna de Chile. El presidente, bendiga, papá, dice. Los señores, sin hacerla, otro programa con ustedes, 100% de corazón, en la mixtaca, por ganas, amigos, amigas, ustedes, hermanos, de acá de Pena, por ganas, señores. Eso es, eso es, la carrera de Roma. Cuidado, de que se le contó, nos vemos. Gracias, compañero, a toda la empresa que se le contó, es un tan técnico, es un tan técnico. El camión pasateo, eso se ha pasado. Y la cansa del barzo, él, cuando se dio la señal, con unos abrazos de la cara. Y la cansa del barzo, él, cuando se le contó, es un tan técnico. Y la cansa del barzo, él, cuando se le contó, es un tan técnico. Y aquí la cansa del barzo, decía, la hija de vida cub Valerie. Que nos conv bracciale y sus seminaristas naval a suporte!!! Desde abrenón, hermosillo, la tía es muy bonito Me gusta de ustedes para mí, y se me abrió un poquito Pero esa es la verdad, se le echó a dar un besito Ella me dice que está de mí muy enamorada Pero esa es la verdad, se le echó a dar un besito